Salve Docte, yo soy Cielo y yo Betsy, bienvenidos a un nuevo video Estamos en el centro histórico de la Ciudad de México y vamos a hacer un recorrido para visitar los lugares más frecuentados de la ciudad como es el monumento a la revolución, la torre latinoamericana, bellas artes así que amigos acompáñenos a este recorrido aquí en el primer punto del monumento a la revolución nos podemos dar cuenta que hay unos puestecitos de aspesanías la mayoría son oaxaqueños este monumento fue diseñado por el arquitecto Carlos Obregón San Basilio y las esculturas de Oliverio Martínez del año 1938 y como pueden darse cuenta este es el área donde las personas vienen a relajarse a platicar a pasar la tarde en esta parte hay como unas platitas que traen los nombres de los estados no tiene que faltar Oaxaca, vamos a buscar Oaxaca con las esculturas de la ciudad Amigos, después de tanto buscar, creo que mandaron a remodelar la placa. Yo digo que lo mandaron a remodelar, porque ahí estaba, de tanto que admiraron Oaxaca, se fue borrando. O sea, creo que estaba la placa de ese lado, hasta ahí. Estaba buscando ahí, pero no estaba, así que ya cumplí, y tampoco lo encontré, amigos. Pero ahí luego les mostramos en otro video, cuando ya pongan la placa de Oaxaca, por favor, gobierno. Ya pongan la placa, o tal vez alguien se lo robó. Porque se lo haya robado, regresen. Regresenlo, por favor. Aquí podemos ver una avenida muy grande, muy difícil de cruzar, sobre todo. Pero la verdad es que nos gusta demasiado. Bueno, en lo personal, a mí me encanta este lugar. Yo creo que por los edificios. Esta es la Torre del Caballito. Y junto a la torre están las oficinas del TAT, creo. Ahí están sus impuestos. Aquí está la Lotería Nacional. Miren. La ventaja de cruzar la calle es que van de montones. Entonces, no serás la única atropellando así. Vamos, Juanita. Hay que aprovechar el montón. Y si ves que pasan todos, pues es el momento para cruzar la calle. Estamos a punto de llegar a Bellas Artes. Aquí al lado va a estar la Torre Latinoamericana. ¡Vamos! ¡Suscríbete! Hemos llegado al Palacio de Bellas Artes y la verdad es que es un lugar muy pero muy bonito y como sabemos el Palacio de Bellas Artes es uno de los palacios más importantes de México y sobre todo una de las salas, tiene una de las salas más importantes de México también todo lo que sea artístico, aquí es en donde se presentan Hemos encontrado una pequeña reseña del Palacio de Bellas Artes y lo que podemos ver aquí es que dice que el Palacio de Bellas Artes con sus áreas incundentes fue declarado monumento artístico el 4 de mayo de 1987 ya lleva muchísimos años y sigue siendo muy bonito el palacio y de este lado tenemos la torre latinoamericana que en sus tiempos fue la torre más alta de latinoamérica y 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 daría el grito este 15 de septiembre y no queremos meternos tanto por allá porque hay muchísima gente pero pues en otro momento o en otros años les estaremos enseñando cómo es que adornan cada esquinita del centro histórico esperamos que les haya gustado mucho este recorrido el recorrido fue en general no pudimos mostrar las cosas así tan específicas porque ya saben el motivo por lo de la pandemia pero como ha dicho el cielo esperamos que en un futuro podamos podamos mostrar cada parte de la ciudad de méxico los lugares importantes de la ciudad de méxico así es amigos entonces nos vemos en un próximo vídeo adiós y 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